Descubre las 4 mejores colonias de fresa y nata. Este perfume es simplemente espectacular, me encanta su aroma floral y sensual que dura muchas horas en mi piel. Es una fragancia perfecta para cualquier ocasión, desde una cena romántica hasta una reunión laboral importante. Además, su tamaño de 200 ml es perfecto para usarlo durante mucho tiempo sin necesidad de estar comprando constantemente. Recomiendo totalmente este perfume a todas las mujeres que quieran sentirse especiales y únicas con un aroma irresistible, te aseguro que no te arrepentirás de probarlo. Me encanta el perfume Britney Spears Midnight Fantasy. Es el aroma perfecto para una noche de fiesta o una cita especial. Tiene un aroma dulce y seductor con toques de cereza negra y vainilla que se mezclan perfectamente. Además, la botella es hermosa y elegante en tonos morados oscuros, lo que lo hace genial para exhibir en un tocador. Definitivamente lo recomendaría a cualquier mujer que busque un perfume de larga duración que huela increíble, y haga sentirse sexy y segura de sí misma. He comprado el perfume Toast Kids Girl para mi hija y me ha encantado. Es una fragancia floral fresca afrutada que es perfecta para niñas. El tamaño de 100 ml con vaporizador es muy cómodo, y el diseño de la botella es muy bonito. Me gusta que el olor no es muy intenso, pero es duradero. Además, es una fragancia que se puede usar en cualquier ocasión, desde el día a día hasta ocasiones especiales. Definitivamente lo recomiendo para cualquier mamá que quiera darle un pequeño detalle a su hija. He probado el aire de Sevilla edición Kika Bonita, y estoy impresionada con su aroma fresco y floral. El perfume tiene una duración prolongada y no es demasiado abrumador, lo que lo hace perfecto para el día a día. La botella es hermosa y elegante, por lo que también sería un gran regalo para cualquier mujer. Definitivamente recomendaría este perfume a cualquier persona que busque una fragancia única y asequible. No puedo esperar para explorar más de la línea aire de Sevilla. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.